La Dirección Municipal de Juventud invita a jóvenes de la ciudad a participar de la construcción del Plan de Acción de la Plataforma Municipal de Juventud 2020, evento que se realiza este sábado 30 de noviembre en el Parque Ambiental Chimayoy desde las 7 y 30 de la mañana. Estamos invitando muy cordialmente para que todas las organizaciones juveniles, todos los parches, todos los colectivos y procesos organizativos pues hagan parte de esta actividad. Esta actividad se va a realizar en el Centro Ambiental Chimayoy, pero vamos a salir desde aquí a las 7 y media de la mañana, nos vamos a concentrar en la Plaza de Nariño. Vamos a tener un transporte para todos aquellos que nos quieran acompañar, que sean representantes de organizaciones juveniles entre los 14 y los 28 años. Y igualmente cuando se termine la actividad, que va hasta las 3 de la tarde, pues también los traeremos de nuevo acá a la ciudad. También les puedo comentar que contarán con un almuerzo, lo que se busca, como les digo, es poder establecer un plan de acción para que todas las actividades que se establezcan, pues puedan continuar el próximo año. Es importante que los jóvenes de la ciudad participen de esta convocatoria, que vela porque se den cumplimiento a muchos proyectos que involucran el trabajo de los jóvenes en Pasto. Bueno, es importante porque hay que hacer un relevo generacional de la plataforma, que es sumamente necesario. Y también porque la Plataforma Municipal de Juventud es ese espacio de reconocimiento, de reconocimiento de todas las acciones, de todo lo que están haciendo los chicos y los procesos organizativos, que sabemos que son muchísimos y que están haciendo diferentes actividades, diferentes acciones en nuestro municipio. Entonces, ese es el espacio para que confluyan y también que les sirva para poder mediar entre los jóvenes y la institucionalidad, porque pues así es más fácil, por ejemplo, poder llegar al alcalde, es más fácil poder participar en todo lo del plan de desarrollo. Entonces, sirve para muchísimas cosas, pero lo importante es que estén incluidos. Y inscripciones abiertas entonces para que los jóvenes de la ciudad interesados participen.